Ah, Señor, que se me clave en el alma, como un dulce tormento, como espada de fuego, tu grito. Tengo sed. Y que no pueda dejar de amarte en un momento, que quebrante mi sordera y toda tibieza, vuélveme a gritar. Tengo sed. Tengo sed. Si tú supieras todo el bien que por mí puedes hacer. Tengo sed. Tengo sed. Te necesito. Dame TPP. Haz, Señor, que tu mirada rebate lo mejor de mi vida, mis talentos y afectos, que cautive todo mi ser y que mi único anhelo sea darte vida y mi única alegría curar tus heridas. Tengo sed. Tengo sed. Si tú supieras todo el bien que por mí puedes hacer. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Si tú supieras todo el bien que por mí puedes hacer. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Si tú supieras todo el bien que por mí puedes hacer. Tengo sed. 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 T